¡Jujer, Judicial! ¡Jujer, Judicial! Han sido perjudicados hace años cuatro meses por la empresa miserable Rexol. Nosotros el 20 de marzo tuvimos una audiencia con la jueza Cristian Chumpitán, donde verdaderamente ella nos da y nos dice que seguimos la demanda. Nos exige que paguemos un arancel al Estado de 74 soles, lo pagamos. Nos exige que paguemos una declaración jurada legalizada, pagamos, de 30 soles, los 353. Cumpliendo todo eso, esta doctora coluida ha hecho lobby con Rexol. Prácticamente a los tres días eran los 353 socios y en tres días, ve el expediente de los 353, en tres días saca una resolución prácticamente rechazando la demanda que estamos haciendo. ¿Y qué hizo esta señora jueza? Se quitó, se quitó, pidió permiso. Nosotros apelamos y yo el 6 de junio hemos vuelto a tener una audiencia acá con los señores Rexol y tres jueces. No, nosotros hemos cumplido todo lo que nos pide la autoridad, los jueces. Lamentablemente ahora estos señores, tres vocales, jueces, también hacen lobby con Rexol y rechazan la demanda. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que estos jueces prácticamente se han conluido con la empresa Rexol. Se han conluido. Compañeros, compañeras, el poder judicial ya no es poder judicial. Se parece el penal de Sarita porque adentro de ellos hay puros ladrones. Estamos aquí, compañeros, y que lo escuchen y que lo vean Ventanilla, que lo vean Callao, que lo vean todo el Perú. La injusticia que se está cometiendo con el pueblo de Ventanilla y favoreciendo a la empresa Rexol prácticamente por el daño que le hizo el mar de Ventanilla hace años, cuatro meses. Y hasta ahorita estos señores no quieren reconocer el daño que le han hecho. Muchas madres han dejado a sus hijos sin estudio. Muchos de nosotros los hombres ya no podemos trabajar. ¿Por qué? Porque ya no hay entrada al mar. Ya no hay verano en Ventanilla. Y por ahí dicen, la UEFA dice que el mar de Ventanilla ya está con mentiras. Porque ellos se han sacado, mentiras, mentiras. La UEFA ha sacado, compañeros, la UEFA ha sacado pruebas del pescado bonito que está cinco millas adentro. De la anchoveta que está cinco millas adentro. ¿Por qué? ¿Por qué no sacan pruebas a la orilla del mar? ¿Dónde está? ¿Dónde está la lorna? ¿Dónde está la lusa? ¿Dónde está el lenguado? ¿Por qué? ¿Y por qué estos señores, el mismo gobierno, estos señores también, congresistas, que se han coluido, los jueces corruptos? No, esos jueces corruptos. Compañeros, compañeras, nosotros vamos a quedarnos aquí hasta las últimas consecuencias. Haremos nuestra olla común. Dormiremos aquí hasta ser escuchados. Porque verdaderamente nosotros, todos los 353, no estamos pidiendo limona. Estamos pidiendo un derecho que Rezón ha hecho con todo el distrito de Ventanilla. No tan solamente Ventanilla. Hay cinco distritos perjudicados. Está Ucayama, está Ancón, está Chancay, está Pachacute, Santa Rosa y Ventanilla. Por eso nosotros, después de esta acción que hacemos con este Poder Judicial corrupto, nos vamos a ir a la Municipalidad de Ventanilla a conversar con el amigo que nos está apoyando también. El señor alcalde Jovinson nos está apoyando. No puede entrar a la demanda, pero sí nos está apoyando, como se dice criollamente en la sombrita. Y eso se resalta. Y gracias, señor alcalde Jovinson. El pueblo, la asalción es que está contigo. ¡Sí! 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 Por ofrecimiento de pruebas, 79 soles, hay de 54, hay de 92 y aparte hay dadas notificaciones también por ofrecimiento de pruebas, por el derecho a notificación, derecho a notificación. Todo hemos cumplido, hemos cumplido con lo que nos pidió la jueza y no puede ser posible que esta señora no se favorezca habiendo cumplido todo lo que nos pide. ¿Qué es lo que está pasando? Por eso vuelvo a repetir, este poder ya no es el poder judicial, es el penal salida, adentro hay puro delincuente. ¡Sí! Compañeros, ya que tenemos purita la prensa, también hago las denuncias públicas, si a mi persona y a alguno de mis socios les pasa algo por la represaria que puede tomar el sol y el mismo poder judicial, ellos son responsables de que nos pase algo a todos, a cada uno de nosotros, y la denuncia pública, para que todos lo sepan, acá no le tenemos miedo a nadie, aquí el miedo se ha acabado compañeros, porque estamos reclamando lo justo, estamos reclamando un derecho y no puede ser posible, porque ahora último se actúa así, se actúa así, van seguramente me van a meter bala, si no es a mi alguno de mis socios, porque lamentablemente así está el Perú, lamentablemente nuestras autoridades corruptas, que viene del mismo gobierno, del mismo congreso se presta para esto, pero nosotros no le tenemos miedo, y vuelvo a repetir, si la muerte viene que sea bienvenida, siempre de pie, nunca he reunido compañeros. ¡Gracias! 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 a todos los socios. ¿Para qué? Para mañana estar convocando, irnos a la misma Pampía y cerrar las entradas para ser escuchados, compañeros. Este es el comienzo de la lucha que estamos emprendiendo por culpa de estos jueces corruptos, por culpa de esta empresa Resol Transnacional que compra conciencia, con su plata, porque es así. Y hay que hablarlo como debe ser, porque verdaderamente alguien tiene que decirlo, porque aquí el miedo se acabó, compañeros. Aquí el miedo porque algún día nos tenemos que ir de este mundo. Nadie es eterno. No, así como nos vamos sin nada, así como venimos, así nos vamos también, compañeros. Por eso el día de hoy, no pararemos hasta las últimas consecuencias, compañeros. Aquí, allá, el miedo se acabó. Aquí, allá, el miedo se acabó. Aquí está lo que hemos pagado. Al Banco de la Nación y hemos pagado de diferentes ofrecimientos de prueba. Acá están las pruebas. Casi 40.000 hemos pagado al Estado. Acá están las pruebas. Muchos de ustedes han perdido el trabajo. Así es. El ingreso que tenían que tener antes ha reducido debido al derrame de petróleo. Es por eso que ustedes están pidiendo la indemnización. Así es, señorita. Así es, señorita. Los han hecho pagar a todos. Entre los 390 hemos pagado casi 40.000 y no los hacen caso, señorita. ¡Ay, no! ¡Ni una solución! No hay solución. No hay nada. ¿El Poder Judicial qué le ha manifestado tras este rechazo de la demanda? ¿Qué es lo que les indica? Mira, el Poder Judicial prácticamente se echa grasa. Lamentablemente los tres jueces, los tres vocales han dicho y en tres días han rechazado la demanda. No, en tres días. Porque ellos nos dieron cinco días y el día de hoy se cumplían los cinco días. Y ellos en tres días rechazan la demanda. Entonces, señores periodistas, ¿qué es lo que está pasando aquí en este Poder Judicial? Ustedes mismos deben de saber y darse cuenta y espero, vecinos, vecinas, compañeras periodistas, que esto se entere, Ventanilla, El Callao y El Perú, la maldad que nos están haciendo los jueces que en vez de estar con el pueblo están prácticamente con los que tienen plata. Usted nos indicaba que es la segunda demanda rechazada. La primera, ¿cuándo fue? La primera, ¿no? Y acá está el documento donde le enviamos y le presentamos todo a la... Esa era una jueza. La señora nos ponen la primera. Perdón, esa era una jueza. Y esa jueza, presentándole todo, esa señora rechaza la demanda y prácticamente venimos acá y ya se había fugado. Había pedido permiso. Creo que se había ido a disfrutar el lobby que había hecho con Rexol. Hicimos una nueva demanda y le hemos tenido una audiencia el día 6. Y ahí hemos visto nuevamente que los señores jueces están coluidos con la empresa transnacional que es Rexol. Entonces, yo quiero que esto lo sepa todo Ventanilla, todo el Callao, todo Limi, todo el Perú. Que sepa la clase de jueces que nos están prácticamente dirigiendo acá en los diferentes juzgados a nivel de Ventanilla y todo el Perú. Nos comenta que se va a dirigir a la Municipalidad de Ventanilla para pedir apoyo del alcalde. Sí, mira, el señor Llobinzo, alcalde de Ventanilla, nos está apoyando en la sombrita. Pero ahorita todo este grupo y están viniendo más compañeros, vamos a ir a pedir el apoyo y ver de qué forma él puede también exigirle al Poder Judicial que dé la razón al pueblo porque él es nuestro padre. Porque nosotros como padres, cuando mi hijo viene, me pide, me dice, Pa, tengo este problema, yo como padre tengo que dar la solución. Y él, como primera autoridad y como nuestro padre, todo Ventanilla, tiene que darle solución o tiene que apoyarnos a que estos señores den favoritismo a toda la asociación danificada por Rexol que estamos haciendo la demanda hace un año y cuatro meses. La demanda hace un año y cuatro meses. Documentos previos, todos los procedimientos que están siguiendo. Sin embargo, el Poder Judicial les rechaza, les rechaza esta demanda. ¡Poder Judicial! Y ellos quieren una solución. Existe una justicia, un Poder Judicial, un procedimiento que más cabe repitar. Compañeros, vamos a esperar un momento adecuado y de ahí todos nos vamos a encaminar por la pista ordenadamente y llegar a la Municipalidad de Ventanilla y que el pueblo de Ventanilla sepa que nosotros estamos en lucha y que necesitamos no tan solamente el apoyo del alcalde, sino las demás autoridades que están dentro de la jurisdicción de Ventanilla. En estos momentos se van a ir a trasladar a la Municipalidad de Ventanilla, a pedirle apoyo al alcalde de Ventanilla para que se puedan regularmente verles que la administración se pueda viola. Y bien, se ha se hizo la relación que nos va a trasladar a otro punto de distrito, de la ferencia política, de la ciudad del Cayo para seguir viendo más información. Buenas tardes.